El avión Ramírez El avión Ramírez La primera división fue en la actual Casa de las Chivas, un domingo 30 de agosto del 2015, en duelo de la jornada 7 contra Jaguares de Chiapas. El avión puso el 3 por 0 ante Villalpando al minuto 44. Tras 37 juegos disputados, pasó a Pachuca en la apertura 2016, jugando tres compromisos y marcando un tanto. Desde clausura 2017, su carrera tuvo un giro inesperado. Llegó al ascenso MX con Celaya, donde estuvo durante un torneo. Posteriormente, militó un año con Correcaminos y finalmente llegó a la institución zacatecana del Grupo Pachuca, en la cual jugó durante cuatro torneos desempeñándose como lateral. Tras el cambio de formato del ascenso a Expansión MX y la venta del equipo minero por parte del Grupo Pachuca, generó su llegada a Club León. Sorprendiendo a propios y extraños, se fue ganando un lugar en el once de Ambrís y en diversas posiciones en las que no ha defraudado. Acumula 972 minutos durante tres encuentros. Él es José David, el avión Ramírez. ¿Qué tal? Un gusto saludarle a Soy Fiera, yo soy Diana León. Como ya lo vieron, pues no necesitamos presentación. Está con nosotros uno de los grandes futbolistas que tiene León en este momento, así José David Ramírez. El avión, así que un gusto saludarle a toda la gente que nos está sintonizando. Antes de presentar, obviamente, a nuestro invitado. Chavita, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y estar contigo. ¿Cómo estás, Diana León? Qué gusto saludarte. Por supuesto, también un abrazo a toda la gente que sigue la transmisión a través de TV4. Sí, tenemos invitado de honor en esta emisión de Soy Fiera. José David, el avión Ramírez, estará acompañándonos, estará platicando con nosotros a lo largo de esta hora. Pues bueno, te damos la bienvenida. Antes que nada, preguntarte, ¿cómo te decimos? José, David, avión, como tú nos digas. David, está bien, sí. David, está bien. Pues te damos la bienvenida a TV4, a Soy Fiera, aquí es tu casa. Y vamos a pasar un rato agradable platicando un poquito sobre ti, sobre tu infancia, sobre tu carrera, sobre tus logros como futbolista, también un poquito de tu trayectoria y algunas experiencias. Pues bueno, sin más preámbulos, si te parece, David, comenzamos precisamente con este programa. Platícanos cómo fue tu infancia aquí en León, Guanajuato. Eres nacido orgulloso en la ciudad de León, Guanajuato, en la colonia Casablanca. Platícanos un poquito cómo fue tu infancia ahí, precisamente en este lugar. Primero que nada, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, te cuento un poquito. Yo soy originario de acá en León, la colonia Casablanca. Mis inicios fueron ahí en la colonia, había unos campitos. Entonces mi papá, pues obviamente, es muy aficionado al fútbol. Él decide hacer un equipo de primos, de amigos. Entonces ahí es donde empieza lo del fútbol. A los cuatro años inicié ahí. Ahí fueron donde mis primeros pasos en el fútbol. Platícanos, precisamente jugaste en un equipo que se llamaba León, Casablanca. Cuando eras un pequeñito, ocho años, si no me equivoco, tenías en ese tiempo cuando empezaste a tener tus primeros contactos con el fútbol. No, el equipo, o sea, sí es en la colonia Casablanca, pero el equipo se llamaba Dulces Cris por un negocio familiar ahí de la familia, que mi abuelito era el que nos ayudaba con los uniformes y todo eso. Era el nombre del equipo, así era como se llamaba el equipo. Oye, José David, bueno David, ¿por qué inclinarte por el fútbol y no, por ejemplo, por el básquetbol, a lo mejor por el voleibol, que también son muy característicos o son muy populares? ¿Por qué el fútbol en específico? Este, yo pienso que mi familia, mi familia fue un impulso bastante grande porque es una familia muy futbolera. Entonces, desde pequeño, como te digo, pues yo recuerdo cuando mi papá jugaba en el Llano, me gustaba ir a verlo jugar. Entonces, desde ahí fue creciendo el amor por el fútbol. Así es. Y bueno, después de que dices, por aquí quiero ir, ¿cómo es que, bueno, vimos que te llaman de Chivas? ¿Qué dijiste? Me voy muy pequeño, me quedo en León. ¿Qué fue ahí lo que te dijiste, sabes qué? Me voy a Guadalajara a seguir mi sueño. Sí, fue una decisión bastante difícil por lo pequeño que estaba. Entonces, fue algo también muy rápido porque cuando yo estaba aquí en la escuelita de León, cuando deciden que ya no había nada, yo fui a unas visorias a la deportiva del estado. Entonces, ahí viene el güero real y ahí es donde me ve cualidades y me invita a Fuerzas Básicas de Chivas. Entonces, yo platiqué con mis papás. Mi papá me dijo, yo recuerdo muy bien lo que me dice. Entonces, él dice, si quieres seguir en esto del fútbol, pues es momento de que vayas a perseguir tu sueño porque pues ahorita aquí en León no hay algo estable. Entonces, pues voy porque era muy grande el amor al fútbol y mi sueño que quería cumplir. Oye, David, ahorita precisamente que entramos a estos temas de la Chivas y de José Luis Real, ¿qué significa el güero para ti? Es una persona muy importante en mi carrera, alguien muy especial porque, como te digo, él fue el que me vio, el que me invitó a Fuerzas Básicas. Y después de que estuve en cinco años en Fuerzas Básicas, él decide llamarme al primer equipo y debutarme. Entonces, es alguien que impulsó bastante mi carrera. Es importante, ¿no? Por supuesto, también recordar a todas las personas que han sido importantes a lo largo de tu carrera. Digo, ya platicábamos un poquito del güero. ¿A quién más podrías poner a la par, digo, en ese tema de la importancia o que te han ayudado a ti como futbolista? Pues desde mis inicios, aquí en León había de repente viajes que a Vallarta, Acapulco, la Copa Acapulco. Pero en una ocasión también nos tocó ir a Europa, fuimos a España a un torneo. Y pues desgraciadamente mi familia no contaba con los recursos para poder costear el viaje porque obviamente los papás eran los que costeaban el viaje. Y hay una persona que desde que yo estuve aquí en León y cuando me fui a Chivas es mi padrino. Se llama Jaime Saavedra. Él fue quien me ayudaba bastante tanto en lo económico como en impulsar mi carrera. Estando en Chivas me regalaba zapatos, me compraba cosas porque, pues, como te lo digo, desgraciadamente mi familia no contaba con los recursos. Y para mí también es alguien muy especial que desde pequeño, pues, me ha impulsado. ¿Cómo es jugar en Chivas? Mucho se habla del conjunto tapatío, de la importancia que tiene en el fútbol mexicano, uno de los equipos más populares de nuestro país. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es la estancia en el Club Deportivo Guadalajara? Sí, es algo que yo creo que en todo México hay aficionados. Entonces, hay una frase que se dice, ahí eres tan bueno o tan malo como tu último partido. Porque así como en un partido, en los 90 minutos te toca marcar gol o una asistencia o luces, no, la afición, pues, Twitter, Instagram, Facebook, se te llena de todo porque, pues, estás en Chivas. Y al otro partido no te toca salir con la misma inercia o las mismas cosas que se te dieron en el partido anterior. Ya lo elevaron y a esto y al otro. Entonces, esa parte sí es un poquito complicada porque, pues, como te lo digo, en todo México hay muchos aficionados de Chivas. Entonces, esa parte es algo que tienes que estar bien de la cabeza porque si no, yo creo que tú mismo te caes o te levantas, pero sí debes estar fuerte mentalmente. En ese momento en el que debutas, en el que te da la oportunidad de estar en Primera División, José Luis del Güero Real, ¿quiénes eran tus compañeros? ¿A quién recuerdas de ese equipo? ¿Y quién fue quien te respaldó más, David, en aquella época? Sí, estaba, recuerdo, más Bravo, Jair Pereira, Gerardo Rodríguez, el Chatón. Son de los que recuerdo. Bravo, Bravo fue el que siempre, él cuando ve la, pegaban una lista ahí en el vestidor para saber quién eran los convocados. Cuando yo veo mi nombre, él me agarra y me lleva a un lugar y habla conmigo y me dice que son las oportunidades que uno busca desde pequeño, que es el momento de uno para ahora sí decir que los años que fueron pesados de dejar a la familia, dejar la ciudad, me dice que es el momento de demostrar por qué dejaste todo eso atrás para venir a cumplir un sueño. Entonces, él desde ese día me empezó a respaldar, me empezó a dar consejos, entonces es alguien que también se me quedó marcado. Sí, sin duda. A continuación, David, bueno, te vamos a acompañar a que nos, a que veamos tus goles, digo, algunos de tus goles que has conseguido a lo largo de tu carrera, digo, es importante también platicar sobre ese tema. Vamos a ver precisamente este material que tiene que ver con los goles que ha conseguido David, el avión Calderón. Platícanos, si se platícanos un poquito, como los vayas viendo, ¿qué te recuerda cada anotación? Sí, este. Este fue con Chivas, este fue con Chivas, ese fue tu primer gol, si no me equivoco, contra Jaguares, ¿no? Sí, contra Jaguares, fue el primero que marqué, el de Pachuca. Este, pues son sensaciones que uno no puede explicar porque es algo que siempre lo recuerdas, este, he hecho pocos goles, pero pues uno lo recuerda con mucho cariño. No, y aparte, yo creo que también el vestidor, ¿no?, que se hace en cada uno de los equipos que has estado, en Chivas, yo creo que ahí también se respira un ambiente, obviamente mucho mexicano, pero también de mucha, no sé si se pudiera decir, de estar siempre peleando por estar en los primeros lugares, ¿no?, de defender tu lugar. Sí, ahí, pues yo nunca había salido, pues yo estuve en Chivas, como lo dices, puro mexicano, este, es algo que, pues ver a los demás equipos con bastantes extranjeros, uno quiere, este, siempre estar arriba en los primeros planos para poner a México en alto. Sí, aquí vemos más de los partidos. Sí, con mineros, yo digo, no estaba con mineros. Con mineros. Sí. Ese fue un golazo, ¿eh? Sí. Como la prendes y la pierna derecha. Sí, me tocó, en el ascenso hice pocos, pero yo creo que muy buenos. ¿Es Oaxaca, verdad, ahí? Sí, Alebrijes de Oaxaca. Sí. Sí, ahí me tocó hacer buenos goles en el ascenso. Oye, David, ahorita recordando y regresándonos un poquito al tema de las Chivas y de Omar Bravo, que ya lo mencionabas como uno de los futbolistas que te apoyó al principio de tu carrera, por ahí yo me enteré de una anécdota con Ricardo Antonio Lavolpe, con Omar Bravo en un entrenamiento, ¿no? Que por ahí, si no me equivoco, sufre una lesión Omar Bravo en ese entrenamiento y te toca entrarle al quiteo. Platícanos un poquito sobre eso. Sí, fue el primer entrenamiento que llega a Lavolpe. Le gustaba hacer mucho parado táctico y todo eso. Estábamos haciendo como un tipo de interescuadras y Bravo estaba con los titulares, yo estaba en suplentes. Entonces, Lavolpe, cuando Bravo se lastima, creo que el aductor, no me acuerdo qué fue, grita, ¿quién es Ramírez? Y pues yo empezaba, yo estaba echadito y la voz de Lavolpe, yo levanto la mano y me dice que de qué juego. Y pues yo por mi mente dije, si digo que por derecha me va a decir que si no puedo jugar por izquierda. Entonces yo le respondo, no, profe, por los dos lados, derecha o izquierda, donde sea. Y me hace así, ah, ok. Me dice, ah, entonces yo qué soy, piloto o entrenador. No, pero con la voz así yo dije, no, profe, entonces por derecha. Sí, ya, pero sí, no, ese día era, pues sí, te impresiona tenerlo aquí cuando tenía 18 años yo, entonces yo lo veía en la tele y todo y ya tenerlo de cerca, pues te impone bastante. Claro, oye, por cierto, ¿qué aprendiste en el, por ejemplo, como lo dices, estuvo con Ricardo Antonio Lavolpe, estuviste con Omar Bravo, con Jair Pereira, ¿qué aprendiste de cada uno de ellos? Porque digo, a lo mejor vas en cada uno de los equipos, aprendes algo, pero yo creo que en Chivas, yo creo que te deja marcado de alguna forma por todo lo que hiciste y cómo creciste ahí mismo. Sí, sí, la verdad que te deja muchas enseñanzas. Yo creo que, como te dije, lo primordial es estar fuerte mentalmente, porque con algunos comentarios, pues, algunos sentimos que ya somos los mejores, que ya podemos, que ya esto, ya lo otro. Entonces yo creo que eso me ayudó bastante a tener personas como Bravo, tener entrenadores como Lavolpe, como El Güero, como Matías Almeida, El Chepo, y jugadores de la calidad de ellos. Me ayudó bastante a eso, yo creo que eso es lo que se me queda marcado, de estar fuerte mentalmente y, pues, yo creo que, como me dijeron ellos, me dijo un día Bravo, me dice, lo que diga el entrenador y lo que sientas tú, y los compañeros es lo que te debes de quedar, dice, porque la gente, pues, a veces... Sí, volátil, en muchos casos. Exacto. ¿De dónde viene el apodo, el sobrenombre del avión? Yo llego a Guadalajara y está en quinta división, un preparador físico me pregunta que dónde soy, y yo de acá de León, y ya por los entrenamientos y mi velocidad, ya me dijo que el avión de León así se me quedó. Así fue donde empezó el apodo. Desde quinta división. Desde yo llegué a quinta división, ahí a Chivas. Oye, David, con todos los equipos y con toda la trayectoria de la que ya platicábamos hace algunos minutos, Chivas, Mineros, Alebrijes, perdón, Mineros, Zelaya, perdón, me quedé con el golpe, le anotaste a Alebrijes, Mineros, Zelaya, Pachuca, ¿cuál ha sido el momento más complicado que recuerdas que te ha tocado vivir a lo largo de esta carrera? Digo, debutas muy joven, debutas a los 18 años, si no me equivoco. ¿Cuál ha sido el momento más difícil, digo, en todos los equipos en los que te ha tocado estar? Yo creo que en Zelaya, Zelaya por diferentes razones, yo siempre agradecido con todas las instituciones que he estado, pero ahí yo creo que diferentes cosas, digo, el que me lleva fue el Chavo Díaz, entonces cuando va a arrancar el torneo, él decide irse, se va, entonces llega otro entrenador y yo inicio jugando. Pero a la fecha tres me desgarro, entonces duré, no sé, seis, siete jornadas fuera, y en esas seis, siete jornadas tuvimos, yo creo que en seis meses tuvimos como cinco entrenadores. Yo no lograba recuperarme, entonces cuando regresaba había entrenador nuevo, entonces sabes que cuando llega un entrenador nuevo pues tiene que empezar a ver los jugadores que tiene. Y ahí fue porque yo creo que jugué a lo mucho cuatro partidos. Yo creo que ese es el momento más complicado de mi carrera. Oye, José David, hablando de estos pasos que has tenido por el ascenso, digo, ya se llama ahora Liga de Expansión, pero antes era ascenso. Pero, ¿cómo has visto tu evolución de estar ahora ya en Primera División? Digo, como dices, pasaste por Correcaminos, pasaste por Mineros, Celaya, ahora. ¿Cómo fue esa evolución ya de estar en Primera División? ¿Estar en ascenso, ahora en Primera División? Se aprende mucho en el ascenso y se valora también, porque son muchas cosas diferentes a Primera División, tanto canchas, vestidores, viajes. Gracias a Dios, a mí en las instituciones que estuve en el ascenso me tocó que me pagaran a tiempo, pero cuántas veces no vimos que a los jugadores de otros equipos les debían. Entonces también son cosas muy diferentes. Y hablando futbolísticamente, la madurez que uno toma ahí es muy importante, porque el juego es muy diferente, es un poquito más rudo, de más golpe, de más choque. Entonces eso te hace madurar un poco más. Y al llegar acá a Primera División, pues es totalmente diferente, es mucha inteligencia, los jugadores son diferentes. Entonces uno al ir al ascenso le ayuda a madurar bastante. Oye, por cierto, pasaste por varios equipos, Primera División, ascenso, eres de aquí, de Delon, Guanajuato. ¿Te imaginaste jugar aquí en León? La verdad que no. La verdad que cuando yo me voy para Chivas, yo ahí, pues nunca me pasó por la cabeza jugar acá en León. Yo creo que ya un poquito, como que yo decía, estoy un poquito más cerca cuando Grupo Pachuca me compra y cuando voy a Mineros, yo creo que ahí un poquito de, pues obviamente las ganas y todo. Yo creo que ahí fue un poquito donde me empecé a ilusionar más de venir para acá. Y por cierto, ya después de que, bueno, se da este cambio de venirte para acá, para León, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué dices? Por fin estoy en mi ciudad, con mi gente, con mi familia. Pero bueno, es una responsabilidad también estar en un equipo grande como es el Club León. Sí, claro, sí, fue una felicidad enorme, una, este, una alegría que, que pues desde niño la tenía ahora, así que porque, como siempre lo he dicho, soy un aficionado al club. Y la responsabilidad al saber que venía para acá, a la institución que es León, lo que ha ido creciendo, que en los últimos, este, torneos, ahora sí que es el que mejor juega, el que, el que mejor hace ver el fútbol. Este, es una responsabilidad que uno la tiene que tomar con la seriedad que se le debe al club para, para seguir creciendo y ayudar a, a conseguir lo que tanto la gente como la directiva y los jugadores deseamos que, que es lograr el campeonato. Oye, oye David, de las ciudades que te ha tocado vivir, Guadalajara, Celaya, Ciudad Victoria, Zacatecas, La Fría Zacatecas. Sí. Ahora León. ¿En cuál, en cuál has vivido mejor? ¿En cuál has disfrutado mejor el tema de la ciudad? Y también, ¿en cuál se come más rico? Este, pues, son diferentes situaciones. Por ejemplo, Guadalajara, pues hay muchísimas cosas que hacer, Guadalajara. Las tortas ahogadas, ¿no? Las tortas ahogadas ahí, yo creo que es lo mejor ahí. Lo que más rico. Pero te digo, en Guadalajara, pues obviamente porque hay muchísimas cosas que hacer, ahí se vive a gusto, pero también el tráfico y eso, para ir a los entrenamientos te tienes que levantar más temprano y todo eso, tienes que tomar tu tiempo. Este, Victoria, Celaya y Zacatecas son muy parecidos. Estos, este, son pequeños, este, casi no hay tráfico, pero tampoco hay mucho que hacer. Entonces, en esos tres, yo creo que era de ir del entrenamiento a la casa porque no hay mucho que hacer. En Victoria, la plaza era un Liverpool, entonces también no. El cine tenías que llegar con tres horas porque si no las filas eran enormes. No alcanzabas ya la función si no comprabas el INE, entonces esas tres ciudades pues son muy similares. Este, pues después de 11 años regresar a mi ciudad, pues aquí. Aquí. Sí, desde aquí. Regresas a León y en qué momento, ¿no? O sea, te toca un León que juega muy bien al fútbol, un equipo que está conjuntado, que saben de memoria el esquema y la forma de juego de Nacho Ambriz, un equipo enrachado, un equipo que está como líder de la tabla y que también ha sido, ha sido sumando minutos en el esquema del profe Nacho. Te toca llegar a un León mágico, si lo podemos definir de alguna manera, David. Sí, la verdad que, pues como lo hice, se conocen de todo a todo, saben a lo que jugamos y todo. Me toca, pues gracias a Dios, llegar acá a León. Entonces es algo que, pues también para mí es un orgullo, ¿no? Llegar al equipo que mejor juega, al equipo que mejor hace ver el fútbol, es un orgullo para mí y una alegría enorme para mi carrera. Bueno, cuando tú debutas, digo, tal vez es complicado, ¿no? Pero cuando tú debutas en Chivas o inicias tu carrera como profesional, le doy un pequeño jiva a la pregunta. ¿Tenías el sueño de vestir algún día los colores del Club León? O sea, decir, sí, en este momento soy muy joven, estoy debutando con Chivas, pero algún día quiero jugar en el León. Sí, un sueño sí, siempre, yo creo que siempre lo tuve el sueño, pero cuando yo debutó en Chivas, obviamente dije, es un sueño que ahorita estoy acá en Chivas, estoy enfocado acá. No me pasaba por la cabeza lo que mencioné hace ratito, que cuando yo llego a Grugo Pachuca y me pasan a Mineros, ahí es donde el sueño empieza como que lo empiezo a ver un poquito más cercano a cumplirlo. Oye, por cierto, ya que estás con el Club León, que ya conoces a tus compañeros, que conoces el sistema de Nacho Ambrís, porque bueno, es muy diferente como lo hemos visto con los diferentes equipos ahora en Primera División. ¿Te ha costado trabajo adaptarte al sistema de Nacho Ambrís? Este, bueno, yo creo que no me costó tanto porque la confianza que me da el profe y los compañeros que tengo, me ayudaron a acoplarme rápidamente, eso fue algo muy importante para mí al adaptarme, porque te digo, la confianza y el estilo que maneja León, pues es lo que a mí me gusta también, entonces me ayudó bastante eso. Oye, te pregunto como la Volpe, ¿por izquierda o por derecha? Ahora sí, ahora sí cualquiera de los dos. Ahora sí, dices, la Volpe lo siento mucho. Cualquiera de los dos, sí. Cualquiera de los dos, muy bien, pero ¿te sientes más cómodo en alguna posición? Porque bueno, eres de muy... te mueves en algún lado, lo haces muy bien, te mueves en la parte de la defensa también, como medio también. ¿En cuál dices tú? ¿Yo me siento a gusto y es por derecha o por izquierda? En todas, la verdad que ahora sí que donde me ponga el profe y para ayudar al equipo donde sea me he sentido cómodo, sí. Ahora, ¿cómo puedes definir a este León, David, a este León que te está tocando vivir, que te está tocando disfrutar, ¿cómo puedes definir a esta institución? Este... Difícil pregunta, ¿no? Sí, porque son muchas palabras, o sea, León es algo que... Como sabemos todos en los últimos años, León ha venido creciendo de una manera impresionante que ahora, pues yo creo que es el equipo a vencer por todo lo que ha mostrado en los últimos años y yo lo defino como tú lo dijiste, mágico. La verdad que León es algo, pues muy imponente, porque a cualquiera que sepa de fútbol sabe que León es el que mejor juega. Digo, para ustedes, perdón, Anita, ¿qué representa? ¿Qué representa? Digo, porque escuchas declaraciones de entrenadores, de jugadores, de otros equipos, digo, con los que les toca jugar cada semana, por ahí te metes a escuchar un poquito de lo que declaran y siempre mencionan, la mayoría coinciden en que son el equipo que mejor juega al fútbol en México, en que son el equipo que mejor se conoce, el equipo que mejor está dirigido en la Liga MX. ¿Eso para ustedes, digo, qué representa? Digo, más allá de que muchas veces o en la mayoría de las veces ustedes se preocupan por lo que ocurre dentro de su entorno, dentro de su equipo, dentro de su vestidor, pero digo, también es prácticamente imposible no escuchar ese tipo de declaraciones. Para ustedes, ¿qué representa, digo, que tengan ya esa imagen con el resto de los equipos de la Liga MX? Sí, pues yo creo que lo tomamos de una manera tranquila, porque el equipo, si por algo se caracteriza, siempre es por esas ganas y esa humildad que mostramos en cada partido y pues se ha visto en este torneo también. Yo creo que lo tomamos de una manera tranquila para seguir creciendo, porque la soberbia y el exceso de confianza es algo que no debemos de adquirir, porque yo creo que viene lo más importante. Tenemos dos partidos muy complicados para el cierre del torneo y tenemos que llegar de la mejor manera para lograr lo que todos queremos, que es el campeonato. Oye, David, ¿y con quién de todo el vestidor, con quién tienes más afinidad? Dices, yo con él, a lo mejor fuera de juego, a lo mejor eres con él, en el terreno de juego con otra persona, pero ¿con quién tienes más afinidad, tanto dentro como fuera? Este, alguien que también aquí me arropó bastante fue Chapito. Él, pues dentro del campo, pues me gusta mucho asociarme con él, entonces, y fuera también, yo creo que con Chapito es con él que ahí me llevo más. Anímicamente, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo se sienten? Digo, ahora sí que como lo hice bien, Chavita, es un trabuco el Club León, pero anímicamente, ¿cómo están los jugadores? Es una responsabilidad, pero también hay que vivirlo de una manera tranquila, ¿no? Sí, estamos anímicamente, yo creo que en un 100% estamos muy bien, pero como te digo, también tenemos que trabajar en detalles que nos hacen falta, porque ahora sí que no nos debe de ganar eso que te menciono, la soberbia ni nada. Claro. Porque viene lo importante, ¿no? La liguilla se juega de diferente manera, sabemos que los equipos de motivos somos el equipo a vencer y es otro torneo la liguilla, y entonces hay que seguir trabajando, preparándonos, porque viene algo importante. Oye, por otro lado, ya dejando un poquito el fútbol, ¿quién es David Ramírez? ¿Cómo es su personalidad? ¿Es tranquilo? ¿Es reservado? ¿Cómo es? Sí, muy reservado, muy tranquilo. Por esa parte, fuera de la cancha soy algo serio, tengo que tomar un poquito de confianza para empezar a soltarme, pero así alguien es muy reservado. Y entregado, ¿no? Sí, claro, sí, muy entregado y muy responsable. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Yo sé que ahorita estamos viviendo una situación muy complicada, David, no podemos estar todo el tiempo en la calle, digo, solo para acciones totalmente necesarias, no podemos disfrutar como tal vez lo haríamos en un momento normal, por decirlo de alguna forma. Pero, digo, cuando estábamos en esa normalidad, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué disfrutabas hacer en tus tiempos libres? Me gustaba mucho disfrutar a mi familia. Cuando yo vivía afuera, los tiempos que a ellos les tocaba ir, me gustaba mucho disfrutarla, que salir a comer, que ir a conocer los lugares donde me tocaba, yo creo que eso es algo que más disfruto. Y también me gusta estar tranquilo, ¿no? Escuchar música, de repente que hay los videojuegos, pero soy más de estar con la familia. ¿Qué música te gusta? Este, de todo, escucha de todo un poco, pero yo creo que el género que más me gusta es lavanda. Lavanda. Sí, lavanda. Muy bien. Oye, ¿qué tipo de comida te gusta? Hay muchas aquí en León, están las guacamayas, está el caldo de oso, mejor a los taquitos, pero ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué dices? ¿Con esta puedo comer diario? Sí, las guacamayas, pues, no, no me gustan. A otros te entran. No, las guacamayas, no. Están muy picosas. Sí. Para empezar. Y no las guacamayas, sino, pues, mi comida favorita, pues, la pasta con el pollo empanizado, sí, es lo que me gusta. Y de aquí hay unas jicamas que están muy buenas, y las jicamas, como las preparan acá, muy buenas. Es que les ponen chilito, el quesito, y la verdad eso... Ya se antojó, ya se antojó. Se convierte en un verdadero manjar, y aparte hasta ahora ya se hambre. Entonces, hablar de comida ahorita ya es un poquito complicado. Oye, David, preguntarte, digo, ¿te ha tocado visitar infinidad de estadios en el fútbol mexicano, en Liga MX, en el ascenso, ahora llamada Expansión? ¿Cuál es la plaza en un ejercicio de honestidad? ¿Cuál es la plaza en la que menos te gusta jugar? O sea, tenían que ir a un partido como visitante, que tú dijeras, ay, no, esta plaza no me gusta nadita, es muy complicada, son condiciones muy difíciles. No sé si te puedas acordar de alguna. Pues, en ascenso, en Alebrijes, en Oaxaca, ahí no, porque, por ejemplo, estaba yo en Zacatecas y tenías que levantar a las cuatro de la mañana para tomar diferentes vuelos y la cancha no era tan agradable jugar ahí. El clima complicado también. Y el clima, calor, entonces ahí... Y aparte tú ibas de la fría a Zacatecas. Sí, íbamos totalmente diferentes, sí. Totalmente, o los opuestos. Oye, sí, y la plaza que más te gusta seguramente ha de ser Guadalajara. Sí, Guadalajara, sí, ahí, Monterrey también. Monterrey también. O sea, son estadios que de alguna forma te llenan y son impresión, ¿no? Porque ver a la afición, digo, cuando antes había afición, como que te, de alguna forma, te impresiona tanto verlos y tienes que también, pues, bueno, tener cabeza fría. Sí, sí, tienes que salir y concentrarte. Ahora sí que es en el juego porque si te empiezas a distraer, voltear el escenario, pues, por ejemplo, en el de Tigre es que cada 15 días está a reventar. Oloj, como es aquí en León. Sí, en León. Aquí también, aquí cuando yo estaba en Chivas o algo y venir acá a León, pues, era muy motivante, muy padre porque volteabas y veías el estadio lleno. Y aparte aquí, este, todo el estadio canta, todo el estadio. Claro, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Entonces, es algo que es muy padre de nuestra afición. Así es. David, ¿cuál es tu objetivo con León? Tanto personal, profesional, ¿cuál es tu objetivo? Yo creo que ahorita que ya estamos dentro de los primeros cuatro, este, el campeonato. Yo creo que el campeonato es lo principal y personal consolidarme aquí con el equipo. Muy bien. Bueno, pues ahora... Vamos a dinámica, ¿no? Sí, vamos con una dinámica. Espero que te guste. Son los emojis. Por cada emoji va a pasar en la pantalla diferentes emojis. Tú vas a decir basta. Ok. De acuerdo al emoji, tú vas a decir, bueno, ¿qué representa este emoji para ti? Sí. ¿Quién es el jugador? O ¿quién es el jugador mejor que describe mejor ese emoji que estarás viendo en la pantalla? ¿Va de tus compañeros? Va. Muy bien. Bueno, vamos a verlos en pantalla y tú vas a decir basta en el momento que nosotros te digamos. Basta. El fuerte. El fuerte. Cota. Cota. Está ponchado. Se pega duro al gimnasio. Sí, no, Cota. Ay, yo creo que... Sí, tiene que estar, ¿no? Sí, sí. Por cierto, ya acabamos de ver, ¿qué tal es Cota como compañero? Buena persona, la verdad que también algo reservado, pero él también, yo lo tuve en Chivas. Ya lo conocía. Entonces también buena persona, sí. Muy bien, pues ahí van siguiendo los emojis, tú escoge cuál de todos. Basta. Basta. El bomba. El bomba. O sea, a lo mejor como tipo cómico. O el más explosivo. El más explosivo también. El más explosivo. Sí. Cota. ¿También? Sí. Cero y van dos. Bueno. Sí. Muy bien. Sigamos con el siguiente emoji. Vamos a ver si toca... Basta. Un besucón. Es un besucón. Bueno, a lo mejor tú no sabes, pero... Sí. Alguien que por ahí le gusta lanzar besos. ¿Quién será? O que sea muy confortable. Sí, también el más fraternal. Hermoso, Nacho González, Chapito Montes. Chapito es bromista, Chapito. Bueno, Chapito sí es totalmente bromista. Es tan complicado. No sé, Fernando Navarro. Fernando es muy serio también, ¿no? Steven Barreiro. Puede ser Mosquera. Mosquera también es alguien que con todo se guía bien, está tranquilo, está ahí como que es el que mete al grupo. ¿Cómo te llevas precisamente con Mosquera? Bien, sí, bien, bien. Sí, la verdad que también es... Te digo, soy reservado y todo, pero ahí en el grupo me he acoplado bastante bien con... Ya estuvo aquí con nosotros en Soy Fiera y lo hicimos bailar. Ah, sí. De hecho bailó conmigo y yo fui su pareja. Sí. Imagínate nada más esa imagen. Nos enseñó a bailar también. Sí, nos dio clases de baile, el buen Mosquera, que le mandamos un saludo. Seguimos, si quieres, con el tema de los emojis. A ver, a ver, a ver. Seguimos con las dinámicas. Basta. El más comelón. El más comelón. Sí, el más comelón. Híjole. Se la ponen... Yo creo que todos comen de todo. Sí, ahí. El más comelón. Pero ¿quién es el que se termina el plato y disimuladamente se levanta por...? Sigue por otro. Ah, es un... Ya, ya, ya. Armando el León. Ah, sí. Y no, le mete... Y si era quien lo viera. Fuerte, sí, hasta tres platos. ¡Órale! Pero, Armandito es... Es bueno para comer. Bueno para comer, sí. Oye, ¿te gustan los tacos? Sí. ¿De qué te gustan los tacos? De asada. De asada. Sí. Híjole. Y aquí también hay buenos ricos tacos, ¿eh? Sí, aquí hay. Sí, aquí hay muy buenos tacos. Sí, porque en Zacatecas y en Victoria le sufrí por tacos. Sí, por tacos, sí. Fíjate que yo una vez estuve rápida, hacemos un paréntesis, tuve la oportunidad de ir a Zacatecas, por eso supe que las noches son muy frías, porque yo iba muy primaveral. Fui a un partido de básquet, se terminó el partido de básquet, íbamos todos a cenar y no había lugares, o sea, no había lugares para ir a cenar en Zacatecas. Es algo muy curioso, digo, porque es una ciudad colonial, tú imaginarías que hay mucho turismo y muchas cosas, pero no es complicado donde cenar en Zacatecas. Y donde encuentras tienes que esperar una hora para que te toque. Para que te toque, o sea, que es complicado. Y aquí tenemos, la verdad, de todo tacos, tenemos comida mexicana. Y cerca, sobre todo cerca. Y cerca, exactamente. Pues sí, los taquitos de asad, entonces, ya, son tu favorito de la comida mexicana. Sí, ahí, sí, los taquitos de asad, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos con uno más. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Producción? ¿Uno más? ¿Se puede? A ver, vamos a ver. Basta. Uy, híjole. ¿Ese es como el más que será enojón? Como el amargado, ¿no? No sé. Sí, como que es muy serio o que tiene cara como de yo no fui o... Pues así, estoy muy, o sea, no por, es que, pues, barrero. Yo creo que barrero, tú lo ves y dices, ah, está enojado. Yo cuando llegué así, yo decía, no, está como que enojado, molesto. Pero lo vas tratando y también. Y ya no. No. Ya no se complica tanto. ¿Quién es el alma del vestidor? ¿Quién es el que dices? Este pone toda la alegría. El chapito, ¿ah? El chapito, sí. Sí. Chapito y Jairo. Jairo también. Jairo también. A Jairo siempre lo vemos bailando. Sí, Jairo también. Siempre lo vemos trayendo un ambiente. Cada partido llega con su fiesta aparte. Si quieres, ¿uno más? No, no veíamos ahí los emojis. Si se puede, digo, ¿uno más? A ver, ¿uno más? ¿Estaría bien? Uno más. Basta. ¿Ese qué es? ¿Como pensativo o...? Tú que eres más milenial, le digo... El milenial es José David. Oye, por Dios, nos están poniendo en un mapito. Como de... O como que desesperado, ¿no? Así como de otra vez. ¿No? Puede ser. A ver, David, que nos explique. Tú eres el rey de las redes sociales. No, yo de redes sociales. Sí, no, como una persona como molesta. El que se desespera más rápido. El que se desespera más rápido. El que se desespera más rápido. Hasta puede ser el del cuerpo técnico. No sé, por ahí. No, no. Ese muelle sí se me complica. Se te complica. Sí, está complicado. Bueno, pero... O el que siempre tiene sus ojos como de huevo. Vamos con el último, porque este sí no supimos. Sí, sí. Y está difícil. Uno más, uno más. Vamos a ver. Ah, el sonriente, la estrella. La estrella del equipo. La estrella del equipo. Hay varios, ¿no? Pues sonriente y así, pues, como se ve. Yairo es el que... Yairo para mí es ese muelle. Muy chistoso. Sí, sí, bastante. Oye, David, ahorita que mencionabas el tema del chapito y las bromas, el tema de siempre estar ahí llevando alegría al vestidor, ¿ya has sido víctima de una broma del chapito Montes? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Si no lo espero. Si espero, es que en algún momento te sorprenda. Ya que estemos... Ya que dejen entrar los vestidores, que sea un poquito ya más normal, ahí podría ser, pero ahorita no podemos ingresar a vestidores, pues todavía no. Claro. Oye, ¿quién pudiéramos decir que... No sé, digo, el más tranquilo, por así decirlo, del vestidor, digo, pasamos a muy, muy, muy relajiento, al más tranquilo. ¿Quién es el con el que dices, bueno, con él a lo mejor tengo afinidad porque los dos son muy, muy tranquilos también? Este, Osvaldo Rodríguez. Osvaldo Rodríguez. Sí. También ya vino, ya estuvo con nosotros también. Sí, también ya vino, sí, cierto. Soy fiera el buen Osvaldo, quien le mandamos un saludo. Oye, David, ¿qué tan complicado, digo, ha sido para ustedes este torneo diferente, un torneo atípico, que no nos había tocado vivir este tipo de situaciones? Primero, el no tener a la gente en el estadio, cerca de ustedes, que si bien están al pendiente de los diferentes medios de comunicación, siguiendo cómo le van, siguiendo los juegos, pues no es tan palpable el apoyo como está siempre. El tema de los viajes, digo, de diferentes protocolos que seguir en el tema sanitario. ¿Qué tan complicado ha sido para ustedes esta nueva etapa que nos está tocando vivir? Pues lo más complicado es no tener a nuestra afición. Yo creo que para nosotros la afición es lo más complicado que nos ha tocado. Ver tu estadio sin gente es algo triste. Y también los viajes son diferentes, de que el cubrebocas, los lentes y todo. Pues estar así es complicado, yo creo que esas dos cosas son lo más complicado para el plantel. ¿Y cómo has vivido esta pandemia? Digo, para todos ha sido muy compleja, muy difícil estar encerrados tanto tiempo, no poder salir a ningún lado. ¿Cómo sigues viviendo esta pandemia y cómo la viviste? Este, pues yo creo que teniendo el cuidado lo más que se pueda, porque pues ahora sí que uno tiene que salir por necesidad. Claro. Tiene que ir al entrenamiento o en los aeropuertos. Entonces, cuando uno está en casa, pues tratar de salir lo menos posible, el tener los cuidados siempre del cubrebocas, del gel antibacterial para no contagiarte. Porque, por ejemplo, uno que ahorita estoy jugando y todo, dejar de jugar por contagio o algo, pues sí es algo triste y complicado. ¿Y qué haces en tu casa, por ejemplo, cuando todavía no se podía entrenar para mantener el ritmo? Porque me imagino que pierdes el ritmo de una semana a otra. Sí, sí, hasta tres, cuatro días y te cuesta. Claro. Cuando empezó esto, estaba en Zacatecas, yo vivía un departamento, estaba muy pequeño. Entonces, era muy complejo, muy difícil el adaptar algo ahí, porque pues nuestro principal es una cancha, es correr. Pero grande. Ajá, grande. Entonces, ahí que es de saltos, que lagartijas, que esto y el otro, pero era muy pequeño, no podías hacer lo que es el fútbol, que es desplazarte largas distancias. Entonces, eso fue algo complicado y ahora que yo me vengo de Zacatecas para acá, tenía un poquito más de espacio, pero aún así fue muy complicado. Así es. ¿Cómo lo vivió tu familia también? Digo, porque estar lejos, tener a tu familia acá en León, digo, también fue difícil que ni siquiera los podías ver, solamente por teléfono, por videollamada, ¿no? También fue difícil en ese momento. Sí, también fue muy complicado para ellos, porque pues obviamente yo allá solo, ellos acá en León, y no poder ir, que no fueran ellos, porque cuando no terminaba lo del ascenso, tenemos como prohibido salir de la ciudad o que alguien fuera a visitarnos, porque pues por los contagios estaban al máximo, entonces fue algo muy difícil también para ellos. Exacto. Oye, David, también preguntarte, digo, ¿cómo ha sido el nivel de la temporada, digo, de la Liga MX? ¿Cómo has visto tú precisamente al fútbol mexicano en esta campaña, el Guardián es 20-20, con todas las complicaciones, con todo que ya platicábamos? En el tema futbolístico, ¿cómo has visto el torneo? Pues yo creo que un poquito también se podría decir mermado, porque yo creo que los entrenadores plantean algo y por las circunstancias de esto, que sale un contagiado, dos o tres, tienen que mover yo creo que su esquema, entonces ya ahí se mermó un poquito el planteamiento y todo eso, yo creo que es lo que más ha afectado este torneo. Claro. Y en este caso, por ejemplo, decías, ¿no? El Guardián es 20-20, la Liga MX, ahora la Liga de Expansión. Digo, por otro lado, cambiando un poquito de tema en cuanto al coronavirus y todo eso, ¿crees que sea lo más correcto que, bueno, pues no tengan derecho a ascenso en estos momentos? La Liga de Expansión, ¿tú cómo ves la Liga de Expansión ahora, después de cambiar ascenso, ahora Liga de Expansión? ¿Crees que sea lo más correcto se debe de hacer algo para, pues para que puedan ascender algunos equipos más adelante? Yo creo que fue un golpe muy duro para todos los jugadores. Cuando yo estaba en ascenso y nos dan esa noticia, pues obviamente dices, me quedé sin trabajo, porque pues era donde uno, yo mayor de 23 años, dices, pues ahorita no tengo trabajo y muchísimos de mis compañeros desgraciadamente se quedaron sin jugar. Ahora sí que los directivos y la gente que se encarga de eso sabe por qué, pero sí para los jugadores fue un golpe muy duro, porque uno tenía la esperanza de pues seguir, porque ahora sí que la familia y todo depende del trabajo de uno y de un día para otro decir que ya se acabó todo, sí fue un golpe bastante duro y ahorita pues solamente creo que son ocho mayores y menores de 23 años, yo creo que son dos años solamente así y vuelve, pero pues imagínate la gente que tiene 30 años o algo así, va a ser difícil, entonces ojalá y todo mejor, ojalá todo llegue a una buena conclusión para que pues ahora sí que el fútbol mexicano siga creciendo. Exactamente. Se viene la recta final del torneo, David, en un nuevo sistema este que presentó la Liga MX para este torneo, ustedes como superlíderes, bueno, buscarán terminar en esa primera posición, pero por ahí vendría una semana de descanso precisamente por el sistema, en caso de que terminen en primero, ¿tú qué opinas de esa semana de descanso? ¿Les afecta, les beneficia, no afecta mucho en el tema futbolístico? ¿Cómo ves tú el sistema de la Liga? Son dos, de hecho son dos semanas que vamos a estar parados porque después creo que desde el cierre del torneo que es Toluca, viene lo de la fecha FIFA, que son los partidos de fecha FIFA, y después viene lo del repechaje, entonces son dos semanas que no tenemos actividad, va a servir para recuperar a los lastimados, a ponerse a punto y todo, yo creo que por esa parte pues es bueno para nosotros, y obviamente pues yo creo que tenemos que tener ritmo de partido, buscar partidos y todo eso para no perder la, pues sí, este, el ritmo pues, el ritmo de los partidos para llegar lo mejor en balaos a la liguilla. Oye, por otro lado, ¿te gustaría estar en Qatar? Sí, claro, sí, yo creo que es tu sueño también. Sí, también, sí, sí. ¿Y qué harás para conseguir esta parte? Digo, ahorita con León lo has hecho muy bien, creo que cada que has tenido pues tus minutos, pero ¿quieres estar en Qatar 2022? Sí, sí, este, ahorita estoy muy enfocado acá en mi equipo en consolidarme, como lo dije antes, es el dar lo mejor de mí para aportar al equipo, conseguir el campeonato y seguir creciendo como jugador para, este, en un dado caso que se ha llamado, este, el estar mejor preparado, el estar mejor, este, físicamente y mentalmente para llegar a Qatar. Y la era, ay, perdón, perdón. Adelante, adelante. La era, perdón, del Tata Martino, ¿cómo ves este proceso? ¿Cómo ves a los jugadores? Digo, hay algunos que ya fueron llamados de Club León, el caso de Fernando Navarro. ¿Cómo ves este proceso para llegar a un mundial? Es bastante bueno, yo creo que hay muchísima calidad en la selección mexicana y el entrenador que está, este, lo que se ha visto, que le da oportunidad al que esté bien, al que esté, esté jugando bien. Entonces, eso también motiva a uno, ¿no? Sea joven, sea, este, ya de mayor experiencia, está, está yendo bien, estás teniendo minutos y todo, él te llama. Entonces, eso es una motivación también para, para los jugadores que, que vamos regresando ahora sí a primera división. Claro. Ya te ha tocado estar en, en diferentes procesos de selección nacional. Has estado por ahí en varias convocatorias de selecciones inferiores. De hecho, te tocó ser compañero del Chucky Lozano, si no me equivoco, en selección nacional. ¿Cómo fue, cómo es precisamente ese proceso del jugador joven cuando es llamado a, a estas selecciones con límite de edad, David? Sí, me tocó varias, este, varios procesos. Es algo muy bonito también, el representar a tu país, el ir a otros países y, pues, ponerte la playera de la selección. También es un sueño que uno tiene desde pequeño, ¿no? Entonces, es algo muy representativo, algo muy bonito. Así es. Bueno, pues, casi nos estamos despidiendo del programa Soy Fiera. La verdad es que fue muy enriquecedor platicar contigo. Ahora, pues, que como lo hemos visto, ¿no?, en los estadios no hay afición. ¿Qué decirle a la afición para que sigan motivándolos a ustedes, para que, bueno, pues, no se pierda esa esperanza de regresar a los estadios en algún momento? Que nos sigamos cuidando. Yo creo que debemos de seguir, este, teniendo las medidas porque, este, en cualquier momento la gente va a regresar, pero ahorita tenemos que tener el mayor cuidado posible para, para que estén con nosotros en, en lo más importante que es la liguilla, que Dios quiera, ojalá así sea, este, pero que tengan los cuidados y las medidas que, que se necesitan porque, pues, hay que, hay que seguir en casa. Claro. A mí me gustaría cerrar, David, con esta pregunta. Ahorita estás viviendo un momento importante, estás en primera división, estás con, con un plantel que está haciendo las cosas muy bien, como es el Club León, también, pero ¿cuál es la meta que se ha planteado David Ramírez como futbolista? Llegar al viejo continente, o sea, ¿cuál es, cuál es lo que te has planteado tú precisamente en tu carrera? Sí, a corto plazo el consolidarme en el equipo, en primera división, este, consolidado, yo creo que mediano y largo plazo es, este, llegar a Europa, a selección mexicana, son las metas que, que, pues, desde pequeño, desde que empecé en esto profesionalmente, siempre las he tenido en la mente. ¿Qué playera te gustaría defender del viejo continente, del fútbol europeo? Este, me gusta España, me gusta España, el Sevilla, me gusta el Sevilla. Muy bien, ¿Barcelona o Real Madrid? No, Barcelona. Ah, muy bien, bueno, ya me caíste mejor. Sí, Barcelona. A continuación, David, te vamos a invitar a que nos acompañes a observar este video que ha preparado la producción, precisamente este clip, con algunas de imágenes tuyas, precisamente a lo largo de tu vida, ¿te parece si vamos a ver el siguiente material? Adelante. Adelante. En la primera fotografía te veíamos de chiquito, con la playera de León. ¿De niño le ibas a León? Sí, sí, desde siempre a León. ¿Y qué sentiste cuando viste a tus papás con la playera de la selección en otros países? Digo, es algo muy padre para que puedan estar allá contigo, ¿no? Sí, sí. El que ellos siempre estén ahí, aunque no estén físicamente viendo mis partidos en la tele y todo eso, apoyándome fue algo que siempre lo tuve y lo tengo. Esta es la mayor motivación para mí. Claro. Pues te agradecemos muchísimo, David, que nos hayas acompañado aquí en TV4 en Soy Fiera. Es tu casa cuando quieras regresar a platicar con nosotros. Tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Cuando gustes aquí TV4 es tu casa. Con esto, bueno, pues nos vamos de Soy Fiera. Recuerda en las redes sociales, en Facebook, en arroba TV4 Deportes y también en Twitter. Gracias. Yo soy Dana León. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.